En tu vida está mi vida, tu amor en mi corazón Me veo en tus ojos, en tu boca azucarada Están todos mis antobús, mía mía, quiero vivir en tus brazos cariñosos Mi corazón se quiera en ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te hace si es un amor a todo da Mi corazón se quiera en ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te hace si es un amor a todo da Y que tú lo haces suspirar Si tú lo haces suspirar Y que tú lo haces suspirar Buscándose también a una chiquilla La gente que anda bailando Toda la gente son Y a todos los mismos Con la última reunión Gracias